La Recomendación Literaria La Recomendación Literaria También a través de todas sus andanzas por este país del norte, busca la redención de su espíritu. Y finalmente, Las Aventuras Subterráneas de Alicia. Este volumen es muy curioso porque, aunque es escrito por Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, se trata del primer manuscrito que Carroll hizo para Alice Liddell, la niña que inspiró esta novela inmortal. Es diferente a las versiones que generalmente conocemos de este libro, e incluye además los dibujos originales que Lewis Carroll utilizó para ilustrar su manuscrito que le regaló a las hermanas Liddell. Como ustedes saben, posteriormente sería John Tenniel quien ilustraría todos los libros acerca de Alicia. Por eso vale la pena tener este volumen. Los tres fueron publicados por la editorial Olañeta, que es española y que se especializa en recoger literatura infantil. Oye, a mí me gustaría preguntarte, Carlos, ¿esta es una recomendación para los niños, para los papás o para los papás con los niños? Creo que los dos primeros son para los papás y los niños. Hablo de Pinocho y de Hayahuata. En el caso de Alicia, como ustedes saben, se trata más de un libro dirigido a los adultos. No es una novela infantil Alicia en el País de las Maravillas, pese a que sus adaptaciones cinematográficas hayan buscado resaltar este aspecto lúdico. El libro es muy denso, es una obra dirigida más bien a los adultos para que se vuelvan a sentir niños. Oye, pero si la versión de Disney, de Alicia en el País de las Maravillas, es como para horrorizarse. Ahora imagínese el libro. Muchas gracias, Carlos. Te extiendo a ti la invitación y también al público de Más Cultura.